Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá en la tienda de Chile Pesca Mosca. Me abrieron las puertas porque está cerrada el público comentar que siguen operando en su sitio web, vendiendo cosas, mientras Pucón esté en fase 1 va a estar cerrado, pero pueden hacer todas las cosas o llamando por teléfono o contando por la página web. Y como estoy acá casi solo, porque obviamente nunca dejan el gato en la carnicería solo, estoy haciendo un unboxing de algo súper interesante. Lo que ven acá es el carrete o la línea Giro de Vision, que es una línea que sacaron de altas prestaciones a un precio moderado. Lo que están viendo acá es el carrete Giro 3.5. Hay más altos, pero estoy haciendo un unboxing de estos porque muchos de ustedes en el canal me han preguntado por un carrete similar al Sage ESM, que sea Ultra Large Hardboard para poder poner sus líneas, incluso ni siquiera pensando en la Pescalilo, sino que muchos me han comentado que sus carretes chicos, dejan las líneas con mucha cola de chancho. Así que vamos a hacer, darle con el unboxing. Así es como viene la caja. Giro en Flight Pitching. Es hecho por Vision. Entonces vamos a ir abriendo, contarles que los carretes Giro tienen tres modelos. Este es el 3.5, que es full frame. También pueden utilizarlo para la pesca al hilo, pero no necesariamente. Y el 3.5 quiere decir que almacena adecuadamente líneas entre el 3 y el 5. Pero si les quiero pasar el dato, que este carrete se ha cargado con más o menos 30 metros de backing, de 30 libras, y una línea 4, y han dado bien en la capacidad. Por lo tanto, yo creo que con 20 libras, 50 o 80 pies de backing más una línea 3, va a andar bien, pensando que el torpedo no sea muy largo. Así es como viene, viene un bolsito. Mostrarles además que en la caja viene el manual, incluso viene el desglose de piezas, que es algo que yo por lo menos agradezco bastante, especialmente cuando quiero hacerle mantención a mi carrete. Y también trae las instrucciones de cómo hacer el cambio de sentido de recogida. Y otra cosa que siempre he mencionado en el canal, que es importante, que si no lo dice, hagan una mantención, pero aquí dice cómo hacer la mantención y cómo cuidarlo. Así es como viene, en una tela, en un estuche de tela, perdón. Hay solamente en color negro para este modelo. Para otros modelos hay más colores. El siguiente que creo que es el 4-6. Está en café, no es full frame. Ya les voy a mostrar lo que significa que sea full frame. Así es como está. comentarles que, no sé si conocen toda la línea de visión, pero las líneas, la forma del carrete está muy parecida con la serie XO. Lo que se agradece porque le da, como si ustedes estaban buscando lo bonito del carrete de Kivo, pero en algo barato, pueden obtenerlo con este carrete. Les voy mostrando las distintas partes. Aquí, por ejemplo, tiene su manilla, que es de un material compuesto, que supongo que con agua o mojado no resbala. De todas formas, se le puede hacer más tensión. Tiene un tornillo ahí. Es, como pueden ver en el spool, ya lo voy a sacar. Es bastante rebajado de material. Lo que lo hace es liviano. En este momento, me estoy mudando de casa. Estoy viviendo un bucón. No encontré la pesa, así que me van a tener que perdonar. Pero cuando encuentre los pesos online, los voy a publicar. La forma de cambiar, bueno, trae un freno y ya les voy a mostrar más detalles. Dice giro en un detalle simpático en la bobina. Para cambiar la bobina, se cambia igual que en el Sage y Essence de otros carretes. Tiene un tornillo aquí, que se desatornilla para sacar la bobina. ¿Por qué algunos fabricantes prefieren usar este tornillo? Porque les permite mantener un freno relativamente, o en este caso, sellado. Por lo tanto, el freno de este carrete, al ser sellado, la mantención que le tienen que hacer es nula. Lo único que tienen que tener en consideración, en el caso que quieran recoger con la otra mano, seguir las instrucciones que vienen en el manual para hacer el cambio. Y aquí es donde les quería mostrar el detalle de la bobina. Como pueden fijarse en la imagen, está bastante reducido el peso, manteniendo la estructura de la bobina para almacenar adecuadamente su backing y su línea. Y les voy a mostrar por atrás. Tiene este freno. Y aquí quiero hacer una salvedad o un detalle. Que este carrete, no lo he mencionado, tiene un valor de 108.000 pesos. Si se meten a la página web de chilepescamosca.com, lo pueden comprar por 108.000 pesos. Vale tres veces menos que el SEAGE ISN. Y donde sacrifica, diría yo, algo para obtener un buen precio, es que la pieza del freno y la pieza del tornillo son plásticas. Todo lo demás, salvo la manilla, es de aluminio. Lo voy a armar de vuelta y vamos a hacer unas comparaciones con el carrete SEAGE ISN, que cuesta tres veces más. Y un poquito más que eso. Solamente para mostrar que la capacidad con large hardware es el mismo entre los dos. Entonces se andaban buscando un carrete que es full frame. ¿Qué quiere decir que sea full frame? Que aquí arriba mantiene material para que el hilo no se enrede. No tiene tanto acá como acá. Entonces entre estos dos carretes no hay diferencia. Esto es aluminio, aluminio, si lo único que cambia es la chichería de poder cambiar los pesos. No lo dice aquí porque se lo saqué, pero tanto este carrete como este carrete son hechos en Corea. Entonces tienen una buena alternativa al SEAGE ISN para tener, en este caso yo tengo backing, una línea ultralight Nymph Deficio y mi tippet bicolor, cierto, etcétera, el setup que tengo para pescar el hilo, lo pueden tener tal cual en el giro por 108.000 pesos. Lo otro que claro, un poquito más de plata les da la opción de un estuche, un poquito, tres veces más, pero no sé si acá en Chile Pesca Mosca pueden encontrar. Tienen que revisar su página web, yo no lo sé. Pueden comprar un estuche aparte. Entonces para montarlo de vuelta, significa que tiene un cuadrado igual que el otro carrete. No se los voy a seguir mostrando. Entonces para que hagan el match cuando lo pongan de vuelta en la bobina y cuando posiciona bien, tener cuidado no más a la atornillar, sin forzarlo y ahí estamos. Vamos a probar ahora, por lo menos, el sonido. Se los voy a poner al lado del micrófono. Recogiendo, frenando. Tiene un rico sonido. Algunas personas le agregan valor a eso, otras no, pero quiero que lo sepan, que lo escuchen. Así suena cuando voy a ajustar el freno. O sea, cada vez que ajusto el freno, tiene un clic o un sonido bastante... que se acusa. Y el freno se siente suave, no se siente con... Se siente rico, en realidad. Sí. Así que es una muy buena opción. El Viseux 3.5, que creo que se llama Nymph and Drive, porque les puede también, como les decía, que cabe backing y línea. Pueden tener una bobina para pescar con mosca seca o con mosca seca en tándem. Y una bobina para pescar al hilo. Pueden tener una Nymph Maniac de 11 pies para pescar al hilo. Y una Nymph Maniac de 9.6. Incluso hay una Hero, que creo que es de 11 pies, de 10 pies, que justo... La ventaja de la Hero, de 10 pies, es que no es ni de 11, ni de 6, les puede servir para ser muy polivalente, para hacer de otros tipos de pesca. Y pueden armarse un buen kit con este carrete y esa caña. No sé, estoy pensando en bobata nomás, yo todavía no lo he hecho. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Pedirle disculpas que el video de la semana pasada no salió. Y no salió porque justamente me estaba cambiando de casa, ya no vivo en Puerto Varas, ahora vivo en Pucón. Así que, si los amigos de Chile Pesca Mosca siguen cooperando, como lo han hecho a la fecha, vamos a poder hacer más videos en donde pueden conocer más productos de ellos. En estos unboxing, para que el próximo verano tomen una buena decisión al momento de gastar su dinero. Si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!